Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer una reacción al tráiler que anda dando vueltas desde ayer con más imágenes de Wonder Woman 1984. Vamos en 3, 2, 1, dale. La música es espectacular. ¿Has estado en love? Un largo tiempo. Increíble es que ya esta película tendría que estar estrenada en el universo paralelo. Bienvenido al futuro. La vida es buena, pero puede ser mejor. El mandaloriano. Hasta ahora es todo igual, ¿eh? No. No. I take what I wanted for tonight, I wanna see. The Dreamstone. Maxwell Lord. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!